Es una contradicción inexplicable del arco opositor en el Senado que se niegue a cumplir la Constitución. Ellos no pueden tener una conducta ni una actitud especulativa. Lo que deben hacer es respetar la Constitución. Y la Constitución establece un procedimiento que a su vez está ratificado por el Decreto 222 del año 2003 para la designación de un miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lamentamos esas expresiones, porque en definitiva son expresiones contradictorias con lo que siempre han pregonado. Y a su vez, no solamente que son contradictorias con lo que siempre han pregonado, sino que vulneran esencialmente la plena vigencia de la Constitución Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio. El objetivo del contrato que implica este contrato asociativo para la Administración de los Derechos de Transmisión tiene por objetivo central que el fútbol para todos llegue a todos los habitantes de la República Argentina en forma gratuita. El fútbol no era gratuito. El fútbol tenía claramente una manipulación desde el punto de vista económico y financiero por un grupo económico que ha manipulado el fútbol para extorsionar a los cables del interior a los efectos de tener una expansión de casi 237 cables como señal de distribución en el país. Por lo tanto, lo único que hace es agredir, agraviar, injuriar, calumniar, como lo hace siempre. Pero eso es porque efectivamente les duele que el fútbol para todos llegue a todos los habitantes del país. Por lo tanto, mi mensaje al grupo Clarín, dejen de mentir. Dejen de mentir porque ese agravio sistemático que hacen ustedes con este contrato asociativo de fútbol para todos es una burda mentira. Y a la diputada Graciela Ocaña que deje de mentir.